El Adiós Cuenta que no entiendas, cuento una leyenda Que la hembra gitana, conjuró la luna hasta el amanecer Y ahora me pedía, al llegar el día de esposa de un calé Vendrás a tu nombre, lleno de edad, desde que la flora nunca llega Pero acá me quiero, te dijo primero que le tendrás a él Que quien su hijo da, para no estar sola, poco le iba a querer Y una quiere ser madre, y no encuentras que le haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel Hijo de la luna De cada candela nació un niño, tanto como un lomo de una millón Con los ojos grises, en media actitud, una niña alpino de luna Maldita su estampar, es hijo tu payo, y yo no me lo callo Y una quiere ser madre, y no encuentras que le haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel Hijo de la luna Maldita no creerse, deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano De quien es el hijo, me hace engaño fijo, y de muerte la dio Luego asistió al monte, con los niños brazos, y allí le abandonó Y si el niño llora, me enguará la luna Para hacer una cura Y si el niño llora, me enguará la luna Para hacer una cura Y si el niño llora, me enguará la luna Y si el niño llora, me enguará la luna Y si el niño llora, me enguará la luna